Oye chula, sabes que, desde que pasaste la noche en mi cama No se le ha quitado el pastel de mis amas Y sabes que, me dejaste con sueños en mi alma Jume en mi cama, dejaste mi amor Suena un señal nada de aquella noche de amor Jume en mi cama, dejaste mi amor Suena un señal nada de aquella noche de amor Me gustas tanto que me pones tan nervioso Me gusta verme en tus ojos tan preciosos Me gusta besar tus labios tiempos preciosos Me gusta mucho recorrer tu cuerpo Me gusta encontrar los lunares que esconden tu cuerpo Descubrir las cicatrices que ha dejado el tiempo Besarte y robarte el aliento Me gusta tu nombre hermoso Dios a Dios de como Dios del cielo Prometo darte mil tequeros Prometo bajarte el al cielo Me gusta la forma que tu me besas Me gusta la forma que tu te expresas Me gusta la forma que me acaricias Me gusta cuando estoy contigo Me gusta la forma que tu me senas Me gusta la forma que te enojas conmigo Me gusta cuando te contentas Me gusta cuando estas conmigo Es un placer pasar las noches Yo contigo amándote Decariciándote, queriéndote y demostrándote mi amor Comen mi cama Comen mi cama Me gusta ser el dueño de tu cuerpo De tus ojos, labios y tus besos De tus ojos, labios y tus besos De tu corazón completo Compartilo con nadie, no quiero Me encanta tu sentido del humor Me encanta tu sonrisa Ese hoyito en tu cachete Cuando me sonríes Me desarmo en un momento Ábreme las puertas de tu corazón No es difícil, te lo digo yo Si un día me dejara Recuérdame con esta canción Mi amor Ya te conocía antes de mirarte Y eso me sorprende tanto La mujer de mis sueños pasados La mujer que necesito a mi lado No tienes el brujado amor, amor La hechicería más piadosa Que a mi lado, mi corazón Me pongo en mi cama Me gusta ser mi amor Soy luz en mi almohada De aquella noche de amor Me pongo en mi cama Me gusta ser mi amor Soy luz en mi almohada De aquella noche de amor Si estoy dormido Estoy soñando yo de ti Si estoy despierto Estoy alucinando yo de ti Soñando que me quieres tú a mi Así como yo lo hago a ti Yo no sé si tú me quieras Yo no sé si estés jugando Yo no sé que estás tramando Solo sé que estoy enamorado Si un día decidieras ya no verme Si un día decidieras olvidarme Te pido y me regales una noche más de amor Perdón de mi cama Soy luz en mi almohada